Son su proyecto más importante y su razón de vivir. Los hijos de William Levy representan para el actor cubano el mayor éxito de todos los obtenidos hasta ahora. Christopher y Kiley, frutos de su amor con Elizabeth Gutiérrez, forman la preciosa familia unida con la que siempre soñó. La modelo y empresaria ha presumido de sus retoños en una reciente publicación en Instagram donde se ve a los hermanos abrazándose y disfrutando de su compañía. La pequeña apoyaba a su hermano mayor en un partido de béisbol que jugaba y donde la chiquitina ejerció de su mayor seguidora. Mi jugador favorito, escribió la mami orgullosa. La familia al completo acudió a ver al primogénito que, además de ser un excelente deportista, está cada día más guapo y grandote. A sus 12 años es ya todo un hombrecito que ha heredado la belleza exterior e interior de sus famosos papis. Suscríbete a nuestro boletín a pesar de las idas y venidas de la pareja. El y William han sabido llevar a la perfección ese proyecto tan importante llamado familia que se ha convertido en su mayor prioridad. El resultado es una unión impresionante en estos dos hermanos tal y como se puede apreciar en los cariños que ambos intercambian. Me encanta cómo protege a su hermana, qué hermoso ver cuando dos hermanos se abrazan, qué bellos, amor de hermanos, hermosos, qué gran bendición son tus hijos, dicen algunos de los comentarios de sus seguidores en esta red social donde ha colgado las fotos la orgullosa mami. Una unión fruto del esfuerzo y amor de ambos actores, buen trabajo.